El pueblo de Chile ha vuelto a mostrar su sensatez y su madurez política. Ha rechazado una propuesta constitucional partizana, del extrema derecha, y no se dejó seducir por cantos de sirena que le iban a hacer mal al país. Esta no era una constitución que uniese a los chilenos. Y ahora se abre una tremenda oportunidad para que nos aboquemos a lo que a los chilenos les interesa, la seguridad, el desarrollo y el crecimiento económico, hacer frente a toda la crisis de salud, entre otras cosas. Y también, hoy día creo que es un llamado a la derecha democrática, no a la extrema derecha, a la derecha democrática, para buscar acuerdos que le hagan bien al país en la reforma previsional y en un pacto fiscal que enfrente, por ejemplo, la ilusión y la evasión de impuestos y también terminar con la excesiva burocracia que le hace mal a la inversión. Es también una oportunidad para que el gobierno avance en los cambios que necesita para mejorar su gestión. Y si eso significa un movimiento en el gabinete, entonces, presidente, aprovecha esta oportunidad que le ha entregado el pueblo de Chile. Bien, ahí entonces las palabras del diputado de la democracia cristiana, diputado por el Distrito 20, Eric Aedo. Hablando entonces de este resultado, ya que según los senadores del Partido Socialista, Gastón Saavedra, estamos también aquí, Hans, en la sede del Partido Socialista, con el diputado del Partido Demócrata Cristiano, Eric Aedo, quien ha llegado, ellos están invitados aquí con los partidos de gobierno, diputado. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen respecto de este triunfo en contra que como partido lo apoyaron, pero, por ejemplo, figuras tan importantes como el expresidente Eduardo Frey no iba en sintonía con esa postura? Y quiero partir por eso. Yo dije públicamente que la postura de los expresidentes de Chile, incluido el expresidente Frey, no iban a mover la aguja. Aquí el pueblo de Chile, la gente es mucho más sensata, mucho más madura, y creo que hoy día dio muestras de eso. En el pasado rechazó un proyecto partizano, más bien de la extrema izquierda, y hoy día rechazó un proyecto partizano que no unía a los chilenos de la extrema derecha. Y en ese sentido creo que la democracia cristiana esta vez tomó una buena decisión, no hubo fisuras ni uno de nuestros parlamentarios, ni diputados, ni senadores, y nos conectamos, creo, con las personas. Y estar hoy día presente acá en la sede del Partido Socialista también es una muestra que creo que el socialismo democrático y la democracia cristiana, cuando trabajaron juntos o trabajamos juntos, fueron buenos gobiernos para el país. Creo que eso hay que retomarlo. Y creo que esto también abre un espacio de oportunidad al gobierno, le da un respiro, y ahora enfocarse el gobierno en los temas que sí le interesan a las chilenas. Los temas de seguridad, los temas del crimen organizado, por ejemplo, en el Gran Concepción, los temas de desarrollo económico, los temas de la crisis de salud, la reforma previsional, avanzar en un pacto fiscal que enfrente la ilusión y la evasión de impuestos y toda la burocracia estatal que ha espantado la inversión. Y también creo que este es un mensaje a la derecha democrática. No oigan los cantos de sereno de la extrema derecha como republicanos y vuelvan a conversar, a buscar acuerdos con el gobierno y con el resto de los partidos políticos. Creo que ese mensaje hoy día ha sido muy nítido, con un casi 56% de los chilenos que han rechazado este texto, partizano de la extrema derecha en el país. ¿Quién perdió aquí de la derecha con este triunfo? Se lo digo en términos de candidaturas presidenciales, porque el Matei había hablado de que esta no era una propuesta constitucional, pero en el último minuto se da vuelta y apoya la propuesta. Bueno, yo creo que el principal damnificado del punto de vista presidencial en la derecha es Cass, sin duda. Yo creo que Matei debió haberse mantenido en su convicción, no haber aceptado esta presión, pero yo creo que ella avanza, porque obviamente la gente es lo que quiere, entonces vos quedas de acuerdo y creo que en Matei es mucho más eso, y creo que al mundo de la socialdemocracia, del centro político, se le abre una oportunidad enorme. ¿Y quiénes también perdieron? Sin duda, demócratas y amarillos, que habitaron durante tanto tiempo y llegaron a sus cargos en el mundo de la centroizquierda, y hoy día se fueron con la derecha más dura, más extrema. Aquí, Rincón, Joanet, Amarillos, Demócratas y otros, realmente hoy día también sufrieron una derrota política importante y ellos tampoco pueden pasar colados en esta oportunidad. ¿Qué pasa con aquellos de gobierno, como personas del Partido Comunista, que decían que con esto no se acababa el proceso constitucional? No, la democracia cristiana en esto ha sido muy, muy clara. El proceso constitucional se acabó, se cerraba este 17 de diciembre, no es por dos años, aquí la gente ya ha hablado, y si hay que hacer alguna modificación a este texto, se hará en el Congreso y se hará, digamos, con los quórums que hoy día establece esta Constitución, que son los famosos 4 séptimos, un cierto, 89 votos de parlamentarios para poder modificarla. Pero para la democracia cristiana, vamos a honrar la palabra que dimos. Este proceso se cerró hoy día. Muchas gracias, diputado. Ahí estaba Erika Edo, diputado de la democracia cristiana, Hans, dando su opinión. Aquí, unánime, se acaba este proceso constitucional, incluso prácticamente también desechando por ahora las posibles reformas a la actual Constitución. No se legítima este texto constitucional que hoy día nos rige y que ha sido reformado, hay que decirlo, tiene de hecho la firma de quien fuera el presidente de la República, Ricardo Lagos. Así que vamos a ver cuál va a ser mañana, en definitiva, si quienes hoy día están allanándose a esto, van a mantener esa palabra, igual a la derecha, el llamado insistente desde aquí, desde el partido de gobierno de la democracia cristiana, hay que llegar a acuerdos, en lo que tiene que ver con las demandas, que desde el año 2019 se instalaron, que tienen que ver con la reforma previsional, la reforma a la salud, y también, últimamente, lo que es necesario, también un pacto fiscal que permita financiar todas esas reformas que tienen un tinte importantemente social, Hans. Perfecto, Fabián. Agradecemos allí tu trabajo.